Música Cuando comenzó la migración del campo a la ciudad, Lima no tenía más de un millón de habitantes. La gran mayoría de los limeños de hoy somos entonces hijos de migrantes o nietos de migrantes. La migración interna en el Perú es un proceso complejo, lleno de explicaciones teóricas con el mismo desenlace. Un viaje lento y tumultuoso hacia la capital. ¿El resultado? Una ciudad que ya no le pertenece a sus dueños originales. ¿Una ciudad variopinta, extensa y progresista? Tal vez, pero en todo caso, una lima nueva. Desborde popular le llamó Matosmar. Veo Lima como... son tres personas diferentes que se llaman igual, como la mayoría de esas familias en Perú. Hay una Lima 1, que es la histórica, el centro histórico que empieza en 1535, que funda Pizarro, que acaba en 1920. Cuando crece, se rompen las murallas y empieza a ir hacia el resto de los valles que conforman Lima de ahora. Esa muere en 1960. Entonces, cuando yo hablo de Lima, hablo de esta Lima número 3, que es la nieta. Y esa número 3 efectivamente empieza en los años 60. En los años 80, como en cualquier adolescencia, que tendría Lima pues 20 años, 15 años, viene este crecimiento fuertísimo en cuanto a superficie, empieza a crecerse toda la quebrada de San Juan de Lurigancho, empieza a crecerse la parte alrededor del aeropuerto, empieza a consolidarse Vía El Salvador, que había empezado en los 70. Y todo esto con la violencia terrorista, que obviamente terminó de hacer esta adolescencia todavía más complicada. Lima es un lugar donde todo puede ocurrir, dice Santiago Arronca Gliolo, mientras Rafa León la describe como mestiza, delirante, híbrida y perfecta a la vez. ¿Qué es Lima entonces? Mucha delincuencia, demasiada delincuencia, la gente no sabe, como te digo, apreciar su ciudad, tiran la basura, o sea, hacen lo que le da la gana. Las combis, la contaminación. La gente y la comida, la gente maravillosa. Ha progresado últimamente, porque había época en que era encima la horrible, como decir, pero ahora no hay los parques y todo está bonito y hay espectáculos culturales y uno puede irse a conferencias, auditorios. Hay muchas lecturas de la capital del Perú, y es que hay muchas ciudades dentro de la gran urbe de casi 9 millones de habitantes. Está la industrializada Villa El Salvador, la comercialmente pujante Gamarra, la cosmopolita Miraflores. Por supuesto, el dañejo centro histórico de Lima. El trazado urbano básico de Villa El Salvador tiene ciertas rigideces. Hablemos del trazado de Lima Central, del damero, que tiene una estructura urbana muy rígida, pero al interior se desarrolla mucha riqueza, digamos, en las actividades, en la vida de las personas. En el caso de Los Olivos, efectivamente, se ha llegado a un distrito emergente, pujante, pero yo creo que el precio ha sido alto, han sido décadas de carestía, de incomodidades y de mala calidad de vida para las personas que están allí. Al final, efectivamente, después de mucho tiempo, gracias al empuje de las personas, estos barrios surgen y se desarrollan. Estas pequeñas ciudades se entrelazan, se mezclan, se comunican. Mientras tanto, nosotros, sus habitantes, nos movemos en ella y formamos una complicada trama social, un tejido que lamentablemente se rige sobre la base de prejuicios y condiciones de clase. Y las ciudades no son solamente edificios, son sociedad, son relaciones de personas, son tejido social. La ciudad es inmensa. Había una serie de televisión hace muchos años que decía que hay un millón de historias en esta ciudad, una policial que empezaba con esa frase. Bueno, acá hay ocho millones de historias, y esos ocho millones de historias tienen que ver con la segregación. Lo que pasa es que para algunos sectores, sectores medios sobre todo, y también los sectores altos de nuestra sociedad, no necesitan desplazarse a otros lugares para buscar trabajo, para buscar servicios. Esta ciudad creció explosivamente a partir de los cambios de los últimos 30 o 40 años. La búsqueda de mejores oportunidades, la violencia terrorista y social, el desgobierno de los 80, la corrupción de los 90. Para muchos, la capital quedó devastada. La gente joven ve las ciudades de una nueva óptica. Ha dejado atrás lo negativo y se ha reconciliado con sus espacios. Conviven con la pobreza y han creado manifestaciones populares únicas, manifestaciones que logran lo impensable. En una sociedad sin identidad, se sienten por fin limeños. Es un tema generacional. O sea, para aquellos que crecieron en la Lima 2.0, la que murió en 1960, es terrible las cosas que están pasando, porque hay una nostalgia de por medio. Cuando no hay esa nostalgia de por medio, y entiendes que las cosas tienen un tiempo y que el cambio no necesariamente es malo, es sencillamente diferente, y empiezas a valorar lo diferente, primero que es una condición para sobrevivir en Lima genial. O sea, estratégicamente es una especie de salvavidas, ¿no? Porque en el momento que tú seas capaz de valorar esas cosas que, bajo los lentes de generaciones anteriores, son terribles, ya tienes una culpa menos, tienes una posibilidad de ahora ver, valorar algunas cosas, ¿no? Aquel que vive en Cusco se siente más cusqueño cuando habla y siente más chupicho. Igual, el poblador de Arequipa ve como referente regional a su volcán tutelar, el Misti. ¿Qué tiene Lima de especial? Bueno, me gusta todo, ¿no? Sobre todo la plaza de armas, el parque San Martín y los lugares turísticos. Más que todo la cultura, el estudio. Lima es una ciudad que no está insertada realmente en el mundo global. Por ejemplo, no tiene una propuesta cultural coherente. Salvo honrosas excepciones, no produce ciencia y tampoco tecnología. Los esfuerzos por desarrollar estos aspectos provienen de pequeños grupos, siempre individuales. Justamente, esta es la otra característica de nuestra urbe. Vivimos en una sociedad segregada, donde cada uno vela por su espacio, por sí mismo y donde no existe un verdadero sentido de comunidad. Se nos ha impuesto la globalización. Si Lima fuera una ciudad globalizada, como se quiere entender a las ciudades de Europa o algunas ciudades de los países desarrollados en general, tendríamos, por ejemplo, una elite cultural que produce para ese mundo globalizado. Y no la tenemos. Tendríamos una sociedad con servicios y con producción industrial, moderna, tercerizada, de cualquier tipo de servicio, para ofertar al mundo. Tampoco lo tenemos. Nuestra industria, más bien, ha retrocedido. El país se ha primarizado nuevamente. Somos nuevamente agroexportadores y exportadores de minerales. Ya tenemos más de una generación, casi dos generaciones, en que Lima se ha venido desarrollando en el caos. En la ausencia de una autoridad, el territorio de expansión de la ciudad se va ocupando informalmente. Y hay gente que ahora tiene 40 años que nunca ha visto o ha vivido en una circunstancia distinta. En una ciudad organizada, donde funcionan los servicios, funciona el transporte. Donde el ambiente urbano está consolidado, está concluido. No como tenemos aquí en toda la zona de expansión de Lima, que es todo a medio hacer. Yo pienso que una ciudad es fantástica cuando es diversa, cuando hay de todo. Cuando hay el espacio para el freak, el espacio para el nerd, el espacio para el deportista, el espacio para el conservador, el espacio para el liberal, para el que hace graffiti, para el que le gusta el ballet. Entonces, lo que me aterra es cuando con el cuento del orden o el desorden, no se tiene en consideración que vivimos en un mundo en el cual está muy claro que no hay una realidad, no hay una verdad, no hay un paradigma. Esta es una ciudad de todas las sangres, diría Arguedas. Pero también es ancha y ajena, para recordar alegría. Y es Lima lo horrible, con Moris Alasar Bondi. Y a la vez es bizarra, dice ahora Rafa León. Lo que finalmente queda de esta gran urbe, con sus huecos en las pistas, sus más de 5.000 chifas, su comida chatarra delivery, sus cadenas de farmacias chilenas y sus espacios de esparcimiento municipal a 4 soles la entrada, es que para bien o mal, es totalmente nuestra. ¿La queremos así? ¿La cuidamos? ¿Usted qué dice? Gracias. Gracias.